En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan nos ha acompañado durante este tiempo de Pascua. Mañana, según el calendario antiguo, se celebraría la solenidad de la ascensión del Señor a los cielos. Esa fiesta en muchos sitios, no en todos, ha sido trasladada al domingo. Por eso el Evangelio de hoy tiene ese aire de despedida y de promesa. Jesús está anunciando Pentecostés, está anunciando la venida del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, que es llamado de distintas maneras, en este fragmento del Evangelio de San Juan, es llamado el Espíritu de la verdad. No es un apelativo casual. El prólogo del Evangelio de San Juan empieza mostrando una lucha. La lucha entre la luz y las tinieblas. Esta dicotomía, este enfrentamiento, es una de las claves de todo el Evangelio del Evangelio de San Juan. Por ejemplo, en la última cena, cuando Judas sale para traicionar y decir a los judíos dónde iba a estar Jesús, el evangelista, testigo presencial de lo que ocurría, dice, era de noche. La noche como el símbolo del poder y del triunfo del mal. Contraria siempre a la luz, símbolo del poder y del triunfo del bien. Cristo es la luz. Pero Cristo, también lo dice San Juan en ese maravilloso prólogo, Cristo es la palabra, es el verbo. La palabra, el verbo, se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, la verdad. Cristo es la verdad. Es también una frase del Evangelio de San Juan, esta autodefinición de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es muy importante atender, muy, muy importante atender a la formación. Es muy importante atender, prepararse, enseñar, recibir y transmitir el mensaje de Jesús. Es muy importante. Algunas personas desprecian la formación y dicen que lo importante es el sentimiento. Pero el sentimiento es algo que va y viene. Va y viene porque está sometido a los humores de cada uno, a las circunstancias, a veces a cambios hormonales. Por eso el sentimiento solo por sí mismo no nos puede asegurar el seguir el camino recto hacia la santidad, hacia el Señor y hacia el cielo. Es necesaria la formación. Con esto no estoy despreciando el sentimiento. Repito, para algunas personas ir a misa o dejar de ir está en función de lo que sienten. Ya no siento nada. O este cura no me hace sentir nada. Eso se debe a que no tienen la formación suficiente. Porque si se dejaran guiar en esta vida por el sentimiento en todo, muchos días no irían a trabajar, los matrimonios no durarían prácticamente nada y muchos hijos dejarían de ser atendidos, sobre todo en la adolescencia, o muchos padres ancianos dejarían de ser cuidadosos. Es importante la formación. Es importante acoger la verdad que el Señor nos transmite. Es importante estudiar. Es importante prepararse. No es suficiente. Puedes saberlo todo y saberlo bien. Y no tener caridad, no tener amor. Pero ¿cómo vas a amar a Jesús si no le conoces? ¿Cómo vas a conocer a Jesús si no intentas conocerlo? Habría que decir también cómo vas a conocer a Jesús si nadie te lo enseña, si nadie te dice qué es lo que Jesús enseña, quién fue Jesús, cómo vivió, cómo se comportó, cómo murió, cómo resucitó. El espíritu de la verdad, dice San Juan en su evangelio, el espíritu de la verdad. Ese mismo espíritu que ya aleteaba sobre el mundo, sobre la nada antes de la creación del mundo. Pidamos por lo tanto al Señor, en estas horas, en estos días, de gran confusión en la iglesia, pidamos al Señor que el espíritu de la verdad ilumine a todos, especialmente a los que tienen que tomar decisiones. Que el espíritu de la verdad no nos permita confundirnos engañándonos a nosotros mismos y diciendo que es malo lo que es bueno o que es bueno lo que es malo. Que Dios nos ayude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!